hola hola espero que estés muy bien es un gusto tenerte de nuevo aquí en tu canal las plantas y sus maravillas hoy vamos a continuar hablando sobre los bonsai y vamos a manejar una planta que se llama un naranjo calamundin vamos a pasarlo a su materia de bonsai para esto vamos a necesitar los siguientes materiales dos macetas por dependiendo de cómo nos quede ya cuando lo saquemos de la bolsa vamos a ver si vamos a necesitar la maceta pequeña o la maceta más grande el naranjo calamundin que es el que vamos a utilizar para colocar en la maceta unas tijeras de podar unas pinzas por si tenemos que anclar el bonsai a la matera un palo para apretar la tierra yo tengo un pincel pero igual cualquier palo un pincho gruesito nos sirve y un pedazo de alambre de cobre por si tenemos que anclar el árbol esto es opcional si tenemos que anclarlo lo utilizaremos si no no ya les explicaré por qué vamos a necesitar unas piedritas para colocar en la parte de abajo de la matera para el drenaje y unas piedritas también para decorar y la tierra que se va a utilizar para que quede muy bien sembrado este bonsai bueno me faltó un rastrillo no lo tengo vamos a utilizar este tenedor para limpiar la tierra entonces vamos a sacar la planta de la bolsa la podemos romper que está fácil de romper le sacamos la tierra la desnudamos prácticamente toda la raíz por eso es necesario él el rastrillo pero la idea es que utilicemos las herramientas que tenemos en casa que no nos compliquemos porque que si no tenemos cualquier cosa no podemos hacer el procedimiento no hay problema debemos limpiarle totalmente las raíces en este proceso lo puede hacer cualquier persona en casa no se preocupe no les dé miedo que esto no pasa nada inclusive se le puede hasta lavar la raíz no tiene ningún problema quitamos toda la tierra que esté dura esto vamos a cortarle las raíces necesitamos para que tiene raíz dura la raíz se le corta listo este es la forma más o menos que queda cualquier plantita cuando la vamos a iniciar en bonsai entonces vamos a recoger un poquito esto y vamos a pasarlo a la maceta entonces vamos a medirlo porque de pronto en esta nos queda si yo creería que sí entonces vamos a colocarle unas piedritas yo creo que grandecita esta piedra le ayuda a drenar igual hay otra técnica donde se le coloca una mallita con un pedacito de alambre no hay problemas que no se compliquen para iniciar su bonsai es con este con esta técnica me ha funcionado maravilla no he tenido ningún inconveniente entonces por eso comparto con ustedes este conocimiento colocamos un poquito de tierra y luego colocamos ahí nuestro bonsai bueno por acá hay una una raíz que la siento como dura esa raíz se le puede quitar las raíces gruesas se le pueden cortar no tienen ningún problema la raíz las raíces pequeñas igual ella después de que se pase ahí eso ya va a empezar a echar raíz nueva bueno ahí quedó perfecto entonces ya le buscamos la forma de echarle el resto de tierra entonces ahí es donde vamos a utilizar el palito para no lastimar tanto la raíz con nuestros dedos sino que el palito nos ayuda a que penetre más en la raíz y no se maltrate tanto el sustrato no es nada espectacular un sustrato bien preparado que tenga abono puede ser un hummus un abono orgánico sustrato no tiene mucho un poquito de cascarilla listo aprovechemos que tiene un pincel limpiamos un poquito la materia por parte de encima si tiene alguna raíz por ahí por encima la podemos quitar con las tijeras por acá tiene un palito que no le sirve ya cuando lo queramos podar 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 entonces ya es otra técnica más por ahí un vídeo donde les enseño cómo podar un bonsai pueden ir al vídeo y mirar cómo se pueda un bonsai aquí le vamos a colocar unas piedritas para decorarlo igual se puede decorar con planta viva o con piedra pues esta la vamos a colocar piedrita para que sea más rápido más adelante vamos a hacer un proceso con con suculentas se puede decorar como pasto y se ve muy lindo y y y y y creo que es suficiente ya si quieren decorarlo a su gusto y en este punto miramos de pronto que hojitas feitas tenga por ahí se las podemos quitar por acá lleva un fruto los fruticos de aquí para arriba nos toca cuidarlo mucho estar muy pendientes de la hidratación estarlo rociando por lo menos depende el clima si está calentando mucho el sol todos los días si es tiempo más o menos de lluvia por ahí cada tercer día sería bueno revisarle el sustrato mirar si está seco por favor hidrátenlo y los invito a que vean el vídeo donde se hidratan correctamente las plantas próximamente les va a hacer un vídeo especialmente cómo hidratar bonsai porque ellos son un poco más de más cuidado para hidratarlos como no tuvimos que anclar el árbol entonces guardamos el alambre para otro vídeo que si lo vamos a necesitar la recomendación de aquí en adelante es que lo mantengan con muy buena luz y ventilación no sol directo por ahí a cabo de un mes y le puedes colocar sol directo ojalá el sol de la mañana y por favor estar muy pendiente del agua que sea cada vez que la necesite si se puede todos los días si toca toca cada tercer día no hay problema y le recomiendo que el agua sea lluvia o de grifo dejarla reposar por lo menos de 3 a 5 días para que se desclore bueno me encantaría saber cuál es la variedad de bonsai que te gustan o tienes en casa déjamelo saber en los comentarios te invito a que te suscribas que actives la campanita y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.